El problema que hubo con el aumento que estaba previsto para pagarse con la canasta fue suspendido porque hizo llegar una nota desde el municipio donde nos decía que no llegaban con la coparticipación para pagar el aumento que tenía que llegar en la canasta. Y ahora con la segunda quincena de la segunda parte de la coparticipación ya estarían abonando el aumento, la primera cuota del aumento que habíamos acordado con el municipio de Santa María, que va a salir con la parte del sueldo. ¿De cuándo estamos hablando de la primera cuota? La primera cuota está escalonada, un 9% que era la primera cuota, la categoría 10 estaría en 1100 y la categoría 24 en 1380 más o menos. Y bueno, eso a partir del otro mes ya vuelve normalmente para que se cobre en la canasta la primera cuota. Y en el mes de junio que estaríamos cobrando la segunda cuota, ese ya sale con la parte del sueldo, porque ahí es blanqueado esa parte. ¿Con respecto al municipio de San José? En el municipio de San José también por problema de papelería, que hemos tardado para cerrar el acuerdo en San José. Y como ahí se hace el acuerdo con el municipio, después el municipio lo pasa al Consejo Deliberante, y recién cuando el Consejo Deliberante lo aprueba, lo tienen que mandar a Catamarca porque los recibos de sueldo se hacen en Catamarca. Así que ellos van a estar prescribiendo la primera parte del aumento el día 15 de abril, un día antes de que se haga el sueldo para que cada empleado vea qué le corresponde a cada uno. Bien, ¿qué otras acciones se están realizando por parte del gremio? Bueno, pedirle a todos los afiliados del gremio, los que tienen el seguro de vida y CEPEL y del gremio de ATE, que pasen a regularizar su póliza, porque si no se le va a comenzar a dar de baja a la gente que hace dos años, tres años que no regularizaron su póliza, así que eso le pedimos a la gente que tiene el seguro de vida y CEPEL y de ATE. Ahora, José, ¿se está pensando en algún festejo para el primero de mayo? Sí, se está conversando, estamos viendo cómo se le va a hacer el día del trabajador y seguramente que lo va a hacer como lo veníamos haciendo todos los años en la sede de Boulevard.